Perfecto. Bueno, muy bien, pues nuevamente quiero pedirles disculpas a todos por el pequeño inconveniente que hemos tenido el día de hoy y hemos tenido que anular para las personas que están entrando ahorita. Hemos tenido que anular el entrenamiento del producto, pero en su caso, pues para aprovechar el tiempo y no dejarlo así de vacío, vamos a dar un entrenamiento un poco improvisado. No tenía preparado nada respecto al día de hoy, nada más que el producto. Entonces va a ser un poco improvisado, pero sí entiendo que es algo muy necesario. Hoy vamos a estar hablando de este entrenamiento, vamos a estar hablando del seguimiento. Para mí el seguimiento es la parte más importante de tu negocio. No sirve de nada que seas muy profesional contactando, que des mucha confianza a la hora de contactar. No sirve de nada que seas muy profesional a la hora de dar un plan de compensaciones. Perfecto, ameno, muy didáctico, muy profesional, con muchos datos, etc. No sirve de nada todo eso si al final no haces seguimiento. O al final tienes un seguimiento realmente inapropiado o no haces seguimiento. Tú te dedicas a hacer más bien perseguimiento, ¿no? Entonces esto va a echar abajo todo el trabajo que has hecho anterior. Es preferible, fíjate, es mucho más efectivo. Atiende esto. Es mucho más efectivo. Dar un plan no tan bueno, así medio mediocre, que de estos planes que das la primera vez que das el plan, que se te olvida un montón de cosas, que das datos que no son, etc. Es preferible eso. Pero hacer un gran seguimiento que no al contrario. Si tú haces un buen seguimiento, tienes una posibilidad muy alta de que de ahí saques un buen prospecto o un buen líder en tu organización. Es muy necesario el seguimiento. Ok, bien. Entonces, ¿cómo, cuándo y qué es el seguimiento, etc.? El seguimiento no es más que cuando tú das el plan, las fases tienen, o sea, el trabajo dentro de Atomi o dentro de esta industria tiene una serie de fases. La primera fase, obviamente, es el contacto. El contacto debe de ser, hay personas que son muy agresivas en esto. Te ven por la calle, te paran y casi allí mismo te quieren firmar, ¿no? Este, el contacto tiene que ser algo sustituir. Escucha, siempre escucha. Preocúpate por la persona que tienes enfrente de ti, ¿ok? Escucha. Ella sola se va a quejar, va a contarte sus problemas, va a decirte qué es lo que le pasa, qué es lo que está fallando en su vida, etc., ¿no? Y intenta solucionar esos problemas. Cuando las personas de éxito, el éxito les llega porque soluciona problemas a las personas. A cuantas más personas tú estés solucionando problemas, mayor va a ser tu éxito. Pero para solucionar problemas necesitas escuchar a las personas. No es cuestión de intuir. Necesitas escuchar a las personas, ¿ok? Entonces, la primera fase es hacer un buen contacto. Hazte amigo de la persona, que la persona te vaya conociendo, que, oye, pues, me parece maja esta mujer o me parece majo este hombre. Qué agradable, simpático, simpática, etc., ¿no? Este, y poquito a poco te va a ir creando esa confianza para que tú puedas ir entrando en ese contacto. Ok, bien. Una vez que tú ya tienes el contacto, debes de crear una cita. Olvídate lo que hace mucha gente. Te contacto y ahí mismo aprovecho, no, no vaya a ser que se me escape y allí mismo te pego un plan de hora y media. No, o sea, este, crea una cita. Ponle postura a tu negocio. En la cita tú le vas a dar el plan de compensaciones. Si no estás preparado o preparado todavía para dar el plan de compensaciones, pues irá contigo tu patrocinador, tu líder, alguna persona, ¿no? Pero el siguiente paso es hacer el plan de compensaciones. Y el siguiente paso es hacer el seguimiento. El seguimiento nunca jamás lo hagas después de 48 horas. En mi caso, yo lo hago entre un día, día y medio, este, después de yo haber tenido la reunión con él. El seguimiento, la función del seguimiento no es nada más que uno, aclararle todas las dudas. Porque cuando está contigo en caliente, pues probablemente no tenga dudas ninguna. Porque tú, si has hecho un trabajo bien, le habrá subido su emoción, le habrá subido su entusiasmo, le habrá vuelto a recordar por qué él está en esta vida, qué es lo que él quiere hacer, qué es lo que quiere conseguir, qué es lo que quiere para su familia, ¿ok? Y en estos momentos no tiene ninguna duda. Pero cuando llegue a casa y le diga a su marido o le diga a su esposa, me acaban de presentar el negocio del siglo, fíjate que nos vamos a bañar y vamos a hacer unos millonarios para bañarnos. Adivina qué le va a decir la pareja. Le va a decir, mi mujer se ha vuelto loca o mi marido se ha vuelto loco, ¿no? Ya te están engañando, ya te van a quitar el dinero o cualquier cosa. Y entonces ahí empieza la persona a darle vueltas a la cabeza, ¿no? Y empiezan a surgirle dudas y dudas y dudas. Y el seguimiento, una de las principales razones es despejarles esas dudas. Pero no solo despejarle las dudas, sino aprovechas para volver a trabajar sobre su sueño. Y aprovechas para volver a levantarle ese entusiasmo que todavía lo tiene a flor de piel, ¿no? Porque apenas hace 24, 36 horas que ya ha tenido una conversación contigo. Y cuando esa persona está en ese momento es cuando ella ya puede tomar decisiones. Porque tú ya has aclarado todas esas dudas y pues está viendo que realmente es lo que ella estaba buscando en ese momento, ¿no? Esa es la función del seguimiento. ¿Qué es lo que pasa si tú das un seguimiento tres días después, cuatro días después? Todo el trabajo que tú has hecho previo lo has tirado a la basura. Tú fíjate que cuando tú has estado hablando con ella, te dices, yo tengo solución para tus problemas. Oye, ¿qué es que llega ahora la colegiatura de tu hijo dentro de dos años, entra a la universidad y no sabes cómo hacerlo? Yo tengo la solución por ti. Yo tengo la solución para ti para ese problema. Déjame 30 minutos de tu tiempo y yo te explico. Te sientas con ella, le explicas. Ella empieza a ver todas las puertas que se le abren. Y tú de repente tardas cuatro días en hacerle seguimiento. Todo ese entusiasmo, toda esa visión que tú lograste que ella tuviese en esa reunión contigo, adivina dónde la tiene ahora. Ahora no la tiene en el suelo. Ahora la tiene cuatro metros bajo tierra. Y volver a levantar ese entusiasmo, volver a hacer que la persona vuelva a tener esa visión después de tanto tiempo que ya está todo enfriado, te va a costar mucho. Realmente te va a costar mucho. Entonces, el seguimiento, por eso es que siempre se dice máximo 48 horas. Ya les digo, yo en mi caso, 24, 36 horas. Al día siguiente, día y medio. Raro es que yo haga un seguimiento tan tarde a las 48 horas. Ahorita, el seguimiento no pienso que solo es el seguimiento del negocio. Cuando un prospecto tuyo, cuando un invitado tuyo, un registrado reciente tuyo hace un pedido, tú tienes que hacerle seguimiento. Te llegó el pedido, oye, te llegó todo correcto. ¿Tienes alguna duda con respecto a cómo se utilizan los productos? Si vives en la misma ciudad que esa persona o cerca, concreta una cita con ella para explicarle sobre los productos. Si vives apartado de esa persona, concreta una llamada de teléfono al día siguiente. Oye, ya te llegó el pedido, sí, perfecto. Checaste que todo está bien, te llegó todo perfectas condiciones, te llegó lo que pediste. Que la persona sienta que tú te estás preocupando por ella, ¿entiendes? ¿Tienes alguna duda de cómo funciona alguno de los productos que yo te pueda apoyar? ¿Todo está perfecto? Muy bien, oye, mañana te regalo una llamada. ¿Te parece bien que te llame a las 12 de mediodía? Perfecto, necesito su testimonio. Para mí es muy valioso lo que tú pienses de esos productos. Entonces, me gustaría que, pues bueno, ya hoy me imagino que los estarás utilizando y mañana necesito que tú me des tu testimonio. De esta forma, primero, estás haciendo sentirse segura a la persona. Segundo, estás haciendo sentir a la persona que realmente se ha registrado con la persona apropiada. Porque está pendiente de ella. Si le llegó el pedido, si todo está correcto, si necesita que se le apoye con cómo se utiliza uno u otro producto. Ella se siente protegida en ese aspecto, ¿no? Porque te tiene a ti ahí. Ante cualquier cosa, sabe que va a contar contigo. Y al día siguiente, ese día, si tú le dices que al día siguiente le vas a hablar, ¿qué es lo que va a hacer ese día? Ese día va a utilizar los productos. Porque tú al día siguiente le vas a llamar. Y ella te va a dar el testimonio. Y pues, obviamente, pues ahí ya tú empiezas a hablar con ella. Pues fantástico, qué bueno. Pues mira, ahorita te recomiendo que en el próximo pedido le añades el champú. O añádele para el próximo pedido el no sé qué. Los omega 3 para tu hijo. Le van a ayudar mucho a los estudios, etcétera, ¿no? Ahí ya, pues ya es el estar trabajando con la persona. Pero eso lo tenemos que hacer siempre. No solo cuando las personas piensan también que solo el seguimiento es cuando yo contacto a alguien y al día siguiente, a los dos días, le hablo para el negocio. No, el seguimiento se hace no solo para el negocio. El seguimiento se hace para el producto. El seguimiento se hace, hombre, por supuesto, para el negocio. El seguimiento se hace cuando te dice, mañana voy a tener mi primera reunión y voy a dar mi primer plan. Tú tienes que hacerle seguimiento a ese plan. Probablemente le haya salido de la patada y probablemente venga desinflado o desinflada porque todo le salió mal, porque no se acordó de decirle no sé qué, porque metió la pata con las cantidades, porque 40 mil fallos. Es normal, todos los hemos tenido en un principio, pero necesita que tú estés ahí y que le digas, adelante campeón, eso es normal. Tenías que haberme escuchado a mí el primer plan que yo di. Me quedé en blanco. No sabía qué hablar. Entonces, una de las funciones del seguimiento es hacer que nuestro registrado se sienta seguro, se sienta protegido por la persona que le invitó. Entonces, pues, esas son las funciones del seguimiento. Hay que tener mucho cuidado porque igual que hay personas que se les olvida hacer el seguimiento y cuando se te olvida hacer el seguimiento, el prospecto lo tiene que hacer. Pero, de la misma manera, hay personas que caen en la siguiente cara de la moneda, en el error totalmente opuesto, que te están llamando cada cinco minutos. Oye, ¿te puedo ayudar en algo? Oye, es que fíjate que hace cuatro días que no me hablas, no sé si... Oye, que es que tienes alguna duda. Oye, te voy a mandar más información. Oye, fíjate que mañana paso por tu casa a entregarte ahí algunos productos para que la persona se siente agobiada. Lo único que vas a conseguir es que cuando digan, oye, si me llama Jesús, no estoy. Porque ya sé lo que me va a decir, ya va a estar ahí. ¿Me entiendes? No puedes estar haciendo perseguimiento a la gente porque los espantas. Porque lo que... Al igual que cuando tú haces un buen seguimiento, como hemos hablado, las personas se sienten protegidas. Porque saben que tienen ahí una persona al lado que están pendientes de ella en todo momento. Si tú haces un perseguimiento, las personas lo que piensan, lo que van a pensar es... Jesús Valle necesita que yo entre aquí porque si no, no va a ganar un peso. Pues Jesús Valle lo que está buscando es que yo le haga millonario. Eso es lo que van a entrar en la mente de las personas cuando tú, en vez de hacer un seguimiento, le estás haciendo un perseguimiento constante. Independientemente que, como te digo, que vas a perder amistades, vas a perder porque las personas se sienten agobiadas. Mira, yo cuando registro a una persona, le digo, ¿sabes qué? Este, si tú me necesitas, este es mi teléfono. Ya tienes mi WhatsApp, tienes mi teléfono, tienes mi correo electrónico, tienes formas de comunicarte conmigo. Cualquier apoyo que yo te pueda dar, cualquier duda, necesitas que yo hable con personas de tu equipo o personas que vas a invitar. Si necesitas que hagamos una llamada a tres, si necesitas un tú... Lo que tú necesites, me hablas y yo estoy contigo al 100%. Pero, no pretendas que yo esté llamándote todos los días para ver en qué te puedo ayudar. Primero, porque yo entiendo que si tú no me llamas es por dos razones. Una, o todo te está yendo muy bien, no me necesitas para nada, estás enfocado en lo que estás haciendo y adelante. O dos, no te interesa para nada hacer ese negocio. En cualquiera de las dos, yo sobro. Si te está yendo muy bien, pues ¿para qué te sirvo? O sea, ¿en qué te voy a ayudar? Si ya lo estás haciendo tú de manera perfecta, pues... Pues ya, yo ahí no pinto nada. Y si no quieres hacer el negocio, ¿en qué te voy a ayudar? ¿Ok? Entonces, si tú no te pones en contacto conmigo, si tú no me llamas, no esperes a que yo esté detrás de ti. Porque si no, las personas se sienten muy agobiadas. Realmente, ya te digo, yo conozco amigos de toda la vida que ahorita casi ni se pueden ver, ¿no? Por ese perseguimiento, ¿no? Entonces, es muy importante. El seguimiento, desde luego, es la piedra angular de tu negocio. Si fallas en el seguimiento, tu negocio está fallando. No vas a poder levantar el negocio. Y como digo, el seguimiento es en todo. En todo. En todo lo que sea importante para el prospecto o para tu nuevo afiliado. Pero, cualquier paso que dé, tú tienes que estar. Mañana voy a ir a una feria. ¡Qué bueno! Felicidades. No te deseo suerte porque yo sé que tú vas a estar con todo esto para adelante. Pero, tú sabes, igual que yo, que lo más fácil es que en su primera feria, pues, le vaya de la patada. Y tú tienes que estar ahí para recoger todos esos pedazos y recomponerlo y decir, adelante. Eso no es nada más que un tropiezo más en el camino. Pero si tú no le llamas, esa persona se va a hundir. Y puedes estar perdiendo un gran líder. Y puedes, y lo importante no es eso. Lo importante es que puedes estar quitándole la oportunidad de hacer grandes cosas en este negocio a una persona que podía alcanzar realmente cosas muy importantes. Simplemente porque en un momento no hubo nadie que le dio una palmarita en la espalda y le dijo, adelante campeón, adelante campeona, tú puedes con esto. No te preocupes. Eso pasa. Ahora tienes dos opciones. Enfócate en lo que te pasó o enfócate en lo que quieres. ¿Entiendes? Entonces tienes que estar, no apapachando, ojo, pero sí pendiente de las personas, por lo menos de las personas que tú estás registrando, de las personas que tú estás introduciendo al negocio, que son con las que tienes mayor compromiso, ¿no? ¿Qué más hablarles del seguimiento? Como les digo, no tenía nada preparado. Este, y estoy haciéndolo así un poco improvisado, ¿no? Bueno, este, yo creo que son los factores más importantes a tener en cuenta. Por favor, de verdad les digo, nunca, jamás, dejen pasar más de 48 horas para hacer un seguimiento. Si tienen ocasión de el seguimiento, hacerlo de tú a tú, tomando un cafecito, tomando un refresco en su casa, en mi casa, en la calle, donde sea, mucho, mucho mejor. Algo muy importante. Si tú estás dando una presentación a un grupo de personas, imagínate que tú juntas en tu casa a cuatro o cinco personas para darles la presentación. Nunca hagas el seguimiento en grupos. Nunca. El seguimiento se hace individual. Acostúmbrate siempre a hacer el seguimiento individual. ¿Por qué razón? Cuando tú haces un seguimiento en grupo, las personas les da pena preguntar. Porque empiezan a pensar, oh, preguntar, no, van a pensar que soy tonto. Tú dices, ¿alguna duda con todo esto que ya hablamos ayer? ¿Qué tal? ¿Cuál? Y adivina qué. Llega por allí y se queda mirando uno al otro, y como nadie pregunta, aunque yo tenga 20.000 dudas, no, yo no abro la boca ni se me ocurre. Van a pensar todos que soy tonto. Porque todos lo entendieron. Nadie pregunta y van a pensar que yo soy aquí el tonto. Y todos están igual. Ninguno han entendido nada. ¿Entiendes? Entonces, el seguimiento siempre tiene que ser individual. Hoy quedo contigo a esta hora, a otra hora queda contigo, contigo quedo al día siguiente, o contigo quedo por la mañana, contigo por la tarde, y así repártetelo. Pero siempre de manera individual. Porque de manera individual es mucho más fácil que tú puedas mantener una comunicación con ellos. Y es mucho más fácil que tú vuelvas a inyectarles el porqué. ¿Cómo Atomy puede solucionar ese problema? O cómo con Atomy puede obtener ese porqué que él tanto anhela, o que ella tanto anhela, ¿no? Entonces, siempre recuerden seguimiento individual. Los planes pueden ser individual, pueden ser en grupo. Una recomendación con respecto a los planes. Si hacen el plan de tú a tú, o sea, en físico, ¿no? En el que concretes con una persona. Si esta persona está casado o tiene pareja, que están viviendo en pareja, yo te recomiendo que puedas crear una cita con los dos. ¿Ok? Por ejemplo, imagínate que yo conozco, bueno, si la conozco, a Blanca, ¿ok? Imagínate, este, yo quiero contactar a Blanca. Entonces, yo me la veo por la calle, o la llamo por teléfono, o lo que sea, y hablo con ella. Y yo le voy a decir, ¿qué día puedo hablar contigo y con tu esposo? ¿Entiendes? Porque me interesan que estén los dos. Porque si yo hablo solo a Blanca, y Blanca se entusiasma, va a pasar lo que yo les comenté antes, ¿verdad? Que va a llegar a su casa, y le va a decir a su esposo, ¡hombre, fíjate, me acaban de explicar, Jesús! Que, que yo, me voy a duchar, y a partir de ahora voy a ganar dinero. Adivina cómo va a mirar su esposo a Blanca, se me ha vuelto loca esta mujer. Seguro. Le van a decir, no hagas caso, te están engañando, seguro que te van a quitar el dinero. Y entonces, ahí va Blanca, y va a querer explicarle el negocio a su marido. Blanca que solamente acaba de escuchar el plan de negocio, no tiene ni idea de nada. Imagínate qué plan le puede dar a su marido. El marido va a decir, ciertamente te están timando. Ahorita, si tú creas la cita con Blanca y con su esposo, el esposo está escuchando igual que Blanca. Y la información la va a tener de primera mano por ti. Ya después es algo que tienen que analizar los dos, y va a depender de ti también en el seguimiento. Obviamente yo el seguimiento también voy a quedar con los dos para hacer el seguimiento. ¿Ok? Pero para mí creo que es importante. Si tú sabes que la persona vive en pareja, que está casada, etcétera, yo quedaría, si son conocidos, si son amigos, crearía una cita con ambos. Para que ambos supiesen qué es lo que yo tengo. Y ambos tuviesen la información de primera mano. No uno de primera mano y el otro de oídas ahí malamente. Pues creo que, aunque ha sido cortito, creo que es lo más, lo más importante en cuanto, sobre todo en cuanto al seguimiento y algunos tips y algunas cosas a tener en cuenta en cuanto a la hora de contactar y en cuanto a la hora de dar el plan. Si tú haces un plan en tu casa o haces un plan en un salón, nunca pongas ahí 200 sillas. Nunca. Si tú haces una reunión en tu casa, tú ten las sillas guardadas. Ten dos, tres sillas. ¿Por qué razón? Porque si vienen cinco gentes y nada más hay tres sillas, va a decir, ¡guau! Y no más siente lo que esperábamos. O sea, fíjate, esto pinta interesante, ¿no? Tú tienes que ir y sacar dos sillas. Ahorita, si tú tienes 20 sillas y llegan tres personas, adivina qué van a pensar esas tres personas. Ya nos han vendido algo. Ya nos han engañado. Somos los tres tontos. Fíjate, tiene aquí 20 sillas y nada más hemos venido nosotros. ¿Y tú crees que van a estar atentos a tu plan de compensaciones? No. Van a estar pensando, a ver, ¿por dónde me van a sacar el dinero? Déjame que guardo la cartera aquí. Voy a decir que no traje la cartera. Van a estar enfocados totalmente en cosas externas a lo que tú les quieres presentar. No se van a enterar de nada. Entonces, si tú solamente llevas tres sillas y aunque tú hayas invitado a 40 personas, si tú colocas tres sillas, cuatro sillas, cinco sillas y llegan cinco personas, pues, está bien. Si te llegan las 40 personas, está perfecto. Empieza a sacar sillas. Pero la gente va a decir, ¡guau! ¿No? Va a decir, oye, pues, está sacando sillas, significa que ella solamente estaba preparada para cinco. y, pues, fíjate la cantidad de personas que ha venido. Estos son interesantes. Van a estar mucho más enfocados en lo que tú les vas a hablar que si lo haces, al contrario. Sacas 40 sillas y solamente vienen cinco. Ya me han vendido algo. Son pequeños tips que deben de tener en cuenta. Cuando hagan el plan de compensaciones, este entrenamiento iba a ser nada más para seguimiento. Y aquí les estoy alargando con todo un poco. Cuando hagan el plan de compensaciones, sobre todo cuando estén en plan físico, con alguien al lado, acostumbren a ir cerrando. No dejen puertas abiertas. Vayan cerrando. ¿Te imaginas qué harías tú? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué producto es el primero que te gustaría probar? Esas preguntas son preguntas claves para tu negocio. Son preguntas que a ella, a esa persona, ya la haces verse en esa situación. Ya la haces, oye, pues, pues fíjate que a mí me encantó lo que dijo de la pasta de dientes. O del champú, porque mi marido se está quedando calvo y yo con un calvo en la cama no lo quiero. ¿Me entiendes? O te imaginas ganando 20 mil, 30 mil pesos más al mes, automáticamente la mente de la persona ya empieza cambiaría tu vida en algo y si estás físicamente, pregúntale, no tengas miedo a preguntarle en qué cambiaría tu vida 30 mil pesos mensuales extra. No tengas miedo a preguntárselo. Que ella te diga porque la estás haciendo soñar, la estás haciendo pensar lo que ella puede conseguir en acto. son cosas que siempre tenemos que tener en cuenta y cierra. No hay nada más ¿cómo decir? nefasto, no sé cuál sería la palabra, que dar un plan y no cerrar. es como si te marchas y dejas la puerta de tu casa abierta. Si no cierras, la persona dice, bueno, qué bien, ¿y ahora? Me pareció esto estupendo, yo quisiera firmar, pero, ¿y ahora? ¿qué tengo que hacer? Tienes que meterles tierras, siempre. ¿Qué es lo que más te gustó? Esto, pues, adelante, vamos ya, déjame tus datos, vamos a reservar tu posición, oye, es que tengo que pensarlo, ok, perfecto, déjame tus datos, te registro, no tienes que pagar un peso, no tienes que invertir absolutamente nada y piénsalo, pero ya tu posición está reservada, ya la tienes ahí. Si mañana alguien registra un líder que caiga por debajo de ti, que te genere a ti beneficio, regístrate y después piénsalo, que te interesa, adelante, vamos a trabajar. Que no te interesa, no has perdido nada, no has invertido nada. Ponlo siempre en esa situación a las personas, para que ellos, porque en ocasiones ellos no se dan cuenta de eso, tú tienes que ser la persona que les estás abriendo los ojos poco a poco. Entonces, tienes que estar cerrando, el objetivo de una presentación de negocio es crear socios para tu negocio. Si haces una presentación de producto, es crear clientes, consumidores. Si haces una presentación de negocio, es crear socios de negocio. Pero para eso, necesitas cerrar y cerrar y cerrar constantemente tus presentaciones para que ellos tomen decisión de hacer eso y por supuesto de hacerlo contigo. lo que más está fallando en este equipo son precisamente el seguimiento. Muchas personas no hacen el seguimiento, piensan que todo el trabajo es firmar. Una vez que registras a alguien, ahí se acabó el trabajo, déjame darte una mala noticia. Firmar a alguien es lo más sencillo. firmar a alguien es lo más sencillo. El trabajo inicia después de esa firma. Tu trabajo comienza después de que esa persona decide registrarse contigo. Ok, bueno pues, espero que les hayan servido estos tips. Espero de verdad también que los pongan en práctica y cualquier duda que pueda tener, cualquier problemita que les esté surgiendo con su negocio, que yo les pueda apoyar con algún tipo, con algo, pónganse en contacto conmigo. Con todo gusto les explico por lo menos cómo es que yo lo hago. Ok, no sé si será la mejor forma o no será la mejor forma, pero es como yo lo hago y hasta la fecha me ha estado dando resultados. Adelante Walter, tienes abierto el micrófono, no sé si quieres comentar algo. No, Jesús, agradecerle muchísimo la información, de verdad que es muy importante este sostén que usted nos está dando porque muchas veces fallamos en ese sentido, ¿sí? yo reconozco que es algo que nos hace falta estar haciendo seguimiento, estar en contacto con la persona después de que firmamos. Muchísimas gracias, Jesús, por estos consejos, por esta enseñanza y lo vamos a comenzar a poner en práctica con todas nuestras invitadas, con las personas que directamente nosotros contactamos. Muchísimas gracias, un saludo muy cordial a todos y una feliz noche. Gracias, Walter, gracias. Yo lo que les diría que no se queden con esta información porque no sirve de nada tampoco que ustedes ahorita se pongan a hacer perfectamente el seguimiento como estoy seguro que lo van a hacer si después no transmiten a su equipo cómo deben de hacer un seguimiento de la manera correcta porque lo que importa es que todos estén haciéndose trabajo, tengan que darse cuenta que en este negocio hay una serie de pasos que sí o sí hay que hacer si tú quieres tener éxito y que la mayoría de las personas fíjate lo que te digo incluso líderes serios con muchísimos años en este mercado no los hacen todos primero haz una lista si yo estoy seguro que si les pregunto hay 28 personas aquí en la sala en estos momentos si yo uno por uno les pregunto si tienen desarrollada una lista escrita no en la mente no en el celular escrita una lista de personas a las que presentar el negocio o a las que presentar el producto estoy seguro que el 98% no me van a decir que no que no hay lista sin lista no tienes negocio eso es lo primero 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 que tú tienes que hacer sin lista no tienes negocio es como imagínate que tú te vas a casar si tú no mandas si tú no tienes una lista de invitados a quien vas a mandar a las invitaciones el día que te cases encontrarás el cura o el cura o el pastor o el el concejal que sea del ayuntamiento X el novio la novia los papás y para y a lo mejor ni los papás a lo mejor ni el novio porque como tampoco lo han invitado o sea te vas a encontrar allí solo necesitas todas las cosas importantes fíjate tienes que hacer una lista este negocio es importante para ti necesitas hacer una lista de contactos y una lista viva una lista que porque si tú tienes 100 personas y contactas a la gente y dices ya acabé mi lista la lista tiene que estar en constante crecimiento tiene que estar siempre viva o yo contacto con alguien y me dice que no le digo perfecto pero yo estoy seguro que tú conoces a alguien que se pueda aprovechar de esta oportunidad tú hoy puedes empezar a cambiarle la vida a alguien a quien puedo llamar yo que tú conozcas que le puede interesar saca referidos de repente vas a la cafetería que siempre vas a desayunar o a tomarte el café al mediodía y te fijas de que hay una camarera un camarero nuevo y le ves y le dices oye me gusta la actitud que tiene es un tipo una mujer que se ve muy simpático alegre muy movido se le ve con ambición es un prospecto para mí no me sé el nombre hoy pero pongo camarero del café X y poco a poco voy a ir pasando ese nombre de esa lista de digamos desconocidos no tan desconocidos a una lista ya donde yo ya tengo opción para entrarles a ofrecer en mi negocio entonces importante esa lista hay hay pasos que todos debemos de seguir si quieres tener éxito no en Atom en cualquier negocio que tú vayas a hacer en tu vida imagínate tú mañana abres una boutique ahí afuera estoy seguro que tú vas a querer que empiecen a ir las personas que son que tú consideras que van a ser buenos clientes para ti cuando tú hagas la inauguración necesitas mandar invitaciones para mandar invitaciones necesitas tener una lista de personas a las que tienes que invitar a esa inauguración ejemplo yo estoy trabajando para abrirme un mesón mexicano en España obviamente cuando eso se dé el día de la inauguración pues a mí a qué me interesa llevar a toda la comunidad mexicana empezando por el cónsul de allí por las secretarias o sea yo las personas que más me interesan son esas personas entonces ¿qué voy a hacer? una lista de contacto para que llegado el momento a todas y cada una de ellas yo les envíe invitación eso es lo mismo con tu negocio necesitas hacer una lista de contacto para que todas y a cada una de ellas tú les envíes una invitación para tu negocio o una invitación para que jueven o que sean consumidores o que quieran comprarte tus productos Henry tienes el micrófono abierto no sé si quieres comentar o preguntar algo adelante adelante Henry creo que fue un error por aquí tengo un whatsapp a ver si hay algo por acá preguntas o algo gracias Antonio tengo por aquí a ver ok venga me alegro que te haya este servido este que más por aquí Pablo me dice claro directo y al hueso gracias Pablo un abrazo mi amigo gracias Antonio conmigo sabe que cuentan siempre que lo necesiten siempre que deseen ahí estoy yo para apoyarles en todo lo que sea en mi mano Blanca gracias Blanky un abrazo amiga Freddy lamentablemente no he podido entrar en tanto a la conferencia porque casi no se escuchó un saludo muy fuerte a toda mi familia y mi amigo por su invitación feliz noche a todos ok por aquí Pablo hay veces que la persona dice que no quiere hacer el negocio por X motivo no importa por si ella siente agresiva contigo y pues exactamente gracias y muchas gracias mi pequeño Salta Montes y la tía este pues señores esto es lo que lo que es hoy así un poquito improvisado este si no tienen ya preguntas si no tienen dudas pues solo invitarles al día de mañana a la presentación de negocio 8 de la noche en esta misma sala y y por reiterarle cualquier duda que puedan tener sobre esto en cualquier momento mañana dentro de una semana dentro de un mes algo que yo pueda apoyarles con referencia a su negocio no duden en contactarme estoy totalmente a sus órdenes adelante Iris por favor les pido a todos los que estamos ahorita en esta sala no se salgan perdón Jesús voy a invadir un poquito el final de tu presentación el motivo por el cual les pido que no se salgan es y estoy agarrando sorpresa Jesús estábamos comentando estábamos comentando Jesús y yo que requerimos de los que ya están ahorita aquí en la sala pero que ya están haciendo el negocio o al menos están ya con la intención de que ya lo van a arrancar requerimos nosotros de parte de ustedes por favor que nos den ideas que es lo que quieren de capacitación porque la capacitación de los días viernes puede ser muy extensa muy amplia pero si requerimos que ustedes nos den una orientación que es lo que necesitan no se ya sea que que le manden a Jesús o que me manden a mi fíjate Iris no se el día de hoy tuve una presentación con una persona y me pasó esto entonces no supe de acuerdo a lo que ustedes nos estén diciendo nosotros podemos ir preparando temas para que ustedes le saquen el máximo provecho a los días viernes o por ejemplo si no estoy mal creo que fue Blanca quien nos dio una presentación muy padre que viene ahí mismo en nuestra página de Atomy de cómo llevar un coacheo personal cómo hacerlo nosotros cómo tener equilibrio en nuestra vida oye sabes que me parece padrísimo pero que crees que me pierdo ok bueno pues lo podemos hacer el mismo tema pero lo vamos a a seccionar en tres o cuatro o cinco partes lo que lo que se requiera para que todos sepan ahorita lo que he estado viendo que muchos de nuestros socios no no usan con frecuencia el facebook para hacerlo como negocio las presentaciones facebook live publicaciones publicar grupos y demás entonces pudiera ser también otra capacitación pero todo ese tipo de capacitaciones la pondremos a consideración también de jesús si las graba y únicamente las pone para el grupo no las pone públicas y cuáles presentaciones se pueden poner públicas pero si les pido de manera muy atenta que empiecen a retroalimentarnos con lluvia de ideas que necesitan que tema no les quedó muy claro o que tema quieren que ampliemos para que ustedes tengan más herramientas y desarrollen de una manera más sencilla el negocio esa era mi inquietud y esa era mi petición disculpa jesús ya te te abarqué mucho tiempo pero pues eso es lo que quería decirle a todos y espero de su parte hacia jesús ese apoyo chicos por favor excelente muchísimas gracias iris la verdad es que tiene toda la razón de hecho ustedes se darán cuenta de que este hasta hace bien poco estábamos dando todos los viernes teníamos un entrenamiento que yo decía entrenamiento especial y que siempre dije que para mí era el entrenamiento más importante podía perderme una presentación de negocio no importa al día siguiente va a haber otra o a los dos días va a haber otra ok podía perderme una presentación de producto no importa y hoy se habló de seis pasos a lo mejor dentro de un mes de dos meses van a volver a hablar otra vez de seis pasos pero una presenta un entrenamiento especial que así les llamábamos de los viernes esos son irrepetibles entonces esos entrenamientos para mí eran súper importantes y yo procuraba no faltar a ninguno a ninguno de hecho creo que no falté a ninguno de los viernes pero qué es lo que pasa que llega un momento que se acaban las ideas yo llegó un momento que dije y ahora de qué les hablo porque pues hemos hecho entrenamientos de cómo promocionar por internet de cómo hacer tu página web de cómo promocionar por youtube de cómo editar videos de cómo editar fotografías hemos hecho entrenamientos de contacto en frío hemos hecho infinidad de entrenamientos un montón de entrenamientos pero si si llega un momento que la mente pues dice y ahora qué más ahora de qué les hablo porque yo no estoy en su cabeza yo no sé lo que tu negocio necesita o lo que tú necesitas para para impulsar tu negocio ni yo ni ni iris ni ni raúl ni o sea nadie no entonces este necesitamos como muy bien dijo iris te agradezco mucho que hayas tocado este tema iris la verdad que se me había pasado este necesitamos el apoyo de ustedes en ese aspecto no qué es lo que ustedes necesitan para que les ayude a impulsar su negocio al siguiente nivel de qué les gustaría tener un mayor conocimiento o incluso que puedan decir imagínate Antonio llega oye Jesús me gustaría hablar el viernes sobre este tema perfecto abrimos el espacio y Antonio ese viernes va a hablar sobre el tema X porque es el tema que él domina o porque es el tema que él sabe o porque es por la ratón X y le abrimos espacio si ustedes quieren dar un tema la verdad es que yo estaría súper feliz de eso yo quiero que ustedes participen en los Zoom cuanto antes ustedes comiencen a participar y comiencen a hacer sus propios Zoom este su negocio antes va a empezar a despegar entonces de verdad si ustedes quieren participar yo feliz encantado de que me digan Jesús dentro de dos viernes quiero dar yo el entrenamiento o el martes que viene quiero dar yo la presentación o el miércoles próximo yo quiero hablar del producto excelente abrimos fechas y ahí les damos pero si no mínimo apóyenos diciendo en que les podemos apoyar a ustedes de que forma les podemos ayudar a impulsar su negocio porque se nos acaban los temas se nos acaban las ideas y no sabemos que es lo que ustedes necesitan tan solo quiero agregar esto de verdad chicos no les de pena hay quienes dicen bueno es que no sé a lo mejor yo ya soy una persona de 50 años de 55 de 45 y se supone que a mi edad me van a enseñar o que a mi edad aceptar que no sé me hace sentir mal es natural no se estén flagelando de que ay es que me siento mal pero necesito no están en un círculo de confianza donde no nos vamos a estar criticando quien sabe quien no sabe más bien en este círculo de confianza estamos para apoyarnos en las fortalezas que cada uno tiene y ayudar a los demás a que también pueda adquirir esas mismas fortalezas y eso se duplique hacia su negocio yo les confieso yo no tengo ni idea como se maneja el instagram y me encantaría aprender y no lo entiendo no sé como se maneja y tengo un adolescente aquí enfrente de mi poniendo una cara de ay mamá por dios es la cosa más simple del mundo no les quiero decir los gestos que me está haciendo pero vamos no importa yo no lo entiendo no sé cómo manejarlo y hay mucha gente que usa el instagram para hacer las ventas de sus productos y me encantaría manejarlo si alguno de ustedes lo sabe y lo quiere compartir y lo quiere hacer en un entrenamiento o en dos o en tres entrenamientos créanme que estaría agradecidísima porque es algo que no sé pero puede ser que alguien no sepa bien de facebook y no tiene nada de malo estamos nosotros en la era de la transición muchos de nosotros no teníamos idea de lo que era internet cuando éramos adolescentes y ahora es el tema de todos los días algunos de ustedes nacieron y el internet ya era pan de cada día no se no se sientan mal no es necesario que sepamos todos pero si es necesario que nos digan que no saben qué parte necesitan apoyo y los que sepamos con mucho gusto les ayudamos y lo que no sepamos pues pedimos ayuda para alguien que nos pueda orientar sobre determinado tema pero por favor no se queden callados ayúdenos a ayudarles gracias jesús y perdón que reitere tanto gracias gracias a ti por el comentario porque si la verdad es que tienes toda la razón necesitamos necesitamos ideas sobre sobre qué les podemos apoyar porque cada cabeza es un mundo y cada negocio es diferente y lo que pues necesita blanca a lo mejor no es lo que necesita cristian y lo que necesita cristian pues a lo mejor antonio pues ya lo sabe pero antonio necesita algo diferente entonces eso es lo que necesitamos saber para que podamos apoyarles en ese aspecto y que seamos mejores y que nuestros negocios sean mejores también pues bueno señores si no hay preguntas comentarios pues por mi parte nada más agradecerles como siempre su su estancia aquí en la sala su visita este espero de corazón haya podido ayudar el entrenamiento de hoy ya les digo fue algo improvisado este y cualquier cosita que pueda apoyarles por favor cuenten conmigo al 100% ok si tienen este algunos comentarios algunas ideas o lo que sea por whatsapp personal me los mandan y pues vamos a ir organizando una agenda para ir dando todos y cada uno de esos temas según los vayamos preparando y si quieren participar con algunos temas bien sea de entrenamiento especial bien sea de presentación de negocio bien sea de producto de lo que ustedes estén si quieren participar y apoyarnos en los zoom con muchísimo gusto la verdad es que se los vamos a agradecer también muchísimo ok pues por mi parte nada más que Dios los bendiga cuídense mucho mañana les recuerdo nuevamente 8 de la noche presentación de negocio traigan invitados recuerden que al final todo esto es para para ellos para los invitados y las personas que son nuevo registro este y cualquier cosita nos hablamos por adelante Iris te veo con el micrófono abierto adelante bueno pues gracias chicos los comentarios que estoy leyendo este de verdad gracias tómenlo en cuenta no lo dejen así nada más al aire créanme este tipo de apoyo de asesorías son muy costosas no por lo que tú estés pagando sino por lo que no está llegando a tu bolsillo al no tomarlas te está costando mucho dinero hazlo aprovechalo y bueno beca no sé si en los comentarios te refieres a mí soy Iris y estoy a las órdenes de todos ustedes lo que les pueda apoyar y de verdad créanme tenemos un gran apoyo y un gran maestro en Jesús Valle aprovechenlo no todos los días te encuentras un líder igual gracias gracias Iris me acabas de sonrojar tú sabes que lo digo con causa yo sé que lo dices con conocimiento yo sé que lo dices de corazón pero me ruborizaste me puse yo es que rápido me sonrojo bueno señores muchísimas gracias este a todos de verdad de corazón este cualquier apoyo pidan ayuda para eso estamos este no sabemos hacer otra cosa así que este además es lo que nos gusta hacer así que pidan ayuda y nos van a hacer felices si podemos ayudarles que Dios me los bendiga cuídense mucho estamos en contacto este y nos vemos mañana si Dios quiere y nos vemos